Uso montañero voy a hacer para demostrar de corazón Uso montañero voy a hacer para demostrar de corazón Que a mí me suena por dentro la música de acordeón Que a mí me suena por dentro la música de acordeón Y que en cualquier parte puedo representar mi región Tierra querida Y que en cualquier parte puedo representar mi región Canta, canta Efraín y que no se diga más Juancito Jordán, el ser de Cristo Con mucho aprecio y domingo Walter Villaneda y su distinguida familia en cabañitas Entre rosas finas va un clavel y entre golondrina un ruiseñor Y en el público yo Entre rosas finas con clavel y entre golondrina un ruiseñor Entre penas mi querer pero tengo la razón Entre penas mi querer pero tengo la razón Porque todavía hay mujeres sinceras para el amor Como la que está en mi hogar Porque todavía hay mujeres sinceras para el amor Quido Gómez, excelente periodista A mover las caderas mujeres Que esto es mucho sabor No hay cosas de sentimentalismo No hay cosas de alma y corazón No hay cosas de sentimentalismo No hay cosas de alma y corazón Pero ella crece sin razón Que soy traga ni que pena Que se le echa una moneda Y es seguida una canción Y es que yo también tengo mi corazoncito Que se le echa una moneda Y es seguida una canción Vaya, que sabrosura, muchachos Y es seguida una canción 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 Gracias por ver el video.